A continuación les presentamos nuestro avance informativo para el episodio número 67 Restitución de tierras llega en sector Chontaduro-Palina Toque de queda en el Valle del Cauca hasta el 31 de Julio Te llevamos a recorrer Humedal Pacheco en Cali Zoológico de Cali y el proceso de crianza asistida en Nutrias Avianca elabora procesos protector espaciales para sus equipos Tuluá, anfitrión del Consejo de Seguridad Regional Jamondeña nos representa en el Festival de Música Canta y Encanta Se estrena la serie Maldita en Netflix Escapate al Pacífico nos cuenta acerca de los manglares Más prórroga para documentos de tránsito vencidos en Cali El Carmelo celebra 108 años de historia